¡Feliz Viernes! Esta semana aparecen dos viejos conocidos de este programa. Ni no Kuni, el juego que tenía que haber salido la semana pasada pero se ha retrasado hasta hoy, y también Sonic con All Star Racing Transformer en su versión PC, que es esa luz blanca. Hijo mío, no pensarás volver a cascar los vídeos de otros programas, ¿verdad? Hombre, es que me ahorra mucho trabajo. Como lo hagas te doy una hostia biendad, y no de las que se comen, gordo. Vale, 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 no te pongas así. Esta semana también vuelve el calvo más famoso del mundo de los videojuegos, la versión HD de Hitman HD Trilogy. Y no, por calvo no me refiero a mí, yo no tengo videojuego.